bien bienvenidos todos a mi canal y bienvenidos al especial de navidad del año 2016 antes que nada desearos unas felices fiestas feliz navidad que os traen muchos regalos y para celebrarlo como veis he traído el juego del grinch de playstation 1 juego por cierto que nunca había jugado y tampoco visto ni la peli ni ningún tipo de serie ni nada pero bueno ya era ahora no me parece un juego bastante navideño he visto alguna imagen y tal me ha parecido interesante para traeroslo vamos a ver qué tal daré mis impresiones a ver si pasamos un buen rato o no venga a ver está en español en francés y en inglés vamos a escoger español evidentemente a ver qué tal el doblaje por cierto porque está doblado la música mola a ver crédito joder yo no sé para qué te ponen el tema de los créditos cuando se supone que te tienen que apreciar al final pero bueno nunca le he visto sentido a esto y no no tiene opciones que raro una partida vamos para allá a ver qué tal empieza oye gráficamente está muy bien ya está tengo una idea este año los juz se van a enterar guau qué malo aquí están los planos de mis magníficos artefactos todos mis inventos mis artilugios mis máquinas maquiavélicas el misántropo un plan acaba de urdir utilizar sus planos para artefactos construir por dónde empiezo por el grinchicóptero con él podría planear sobre esos despreciables juz o quizás subir por las paredes con el pulpo escalador no no ya lo tengo el muelle propulsor para dar saltos impresionantes o mejor aún una de mis más preciadas armas el lanza huevos podridos para que mis enemigos atesten a una pistola la tapadas para ponerlos perdidos o el móvil marino no 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 ya lo tengo noya lo tengo bueno en valiosos planos en nunca y más cuya me van a oír mi querido max nada nos detendrá esta vez recuperaré los planos y juro este año nadie va a tener navidades aunque tenga que recorrer toda julandia empecemos por la peor parte jubil no se me ocurren mil formas de fastidiar esos molestos hús venga max en marcha rumbo a jubil empieza la diversión madre mía bueno el doblaje ya os adelanto que está pareciendo un poco regular pero bueno al menos el juego espero que sea divertido cuando tenemos el perro este aquí tío a ver tenemos aquí pista de primera persona perfecto a ver porque ni me sé los controles a ver venga saltar web otra escena maldita sea la llave debe de haber otra en una de estas cajas al grinch le gusta romper cosas con su imponente trasero así logra salir de más de un atolladero es un arte que domina casi a la perfección aplasta lo que sea a la menor ocasión el doblaje tío no puedo con el doblaje a ver venga tenemos el ataque este de momento vamos a empezar a romper cosas aquí la cámara supongo que es automática porque no me deja ver no me deja a ver no sé si o sea con l2 y r2 y sí que puedo cambiarla muy bien no está mal no gráficamente no me parece en absoluto malo a ver venga hombre teniendo en cuenta que se trata de un juego de playstation 1 a ver la fuerza del grinch es toda una leyenda jamás fracasará en todo aquello que emprenda está rocoso el tío a ver triángulo hola a ver vale ahora madre mía tío qué poder qué potencia oye max escúchame bien hay otra llave en la habitación contigua de buscarla el perro fiel es su mano derecha siempre diligente obedece sus órdenes como una flecha la leal mascota a todos los peligros se enfrenta para complacer a su amo mil cosas intenta uo con rimas y todo en select para controlar a max a ver uo soy un perro por ladrar y todo a ver venga vamos vamos max bueno iba a decir que el tío que dobla al grinch es español porque es que habla fatal macho no puede ser eh estoy dudando de que sea español eh gracias así me gusta así me gusta a ver venga select para otra vez al grinch abrimos esto y listo otra escena quiero acción tío acceder a la sala siguiente identifíquese con el alientómetro el grinch utiliza un arma de la que planos no existen su aliento pestilente que ningún hu resiste adopta la forma de una nube verdosa y la usa en cualquier situación de forma caprichosa esta neblina descubre cosas que no se ven a simple vista su fétido olor tumba incluso al más masoquista madre mía bueno venga dale ahí al tema tío vaya no cabe duda es usted el grinch puede pasar bueno yo conozco algún que otro amigo que vamos de echar al aliento y mata al grinch y a quien haga falta se rompe el alientómetro este vamos madre mía eh que poder pulsa el botón de acción para lograr efectos grinchantes grinchantes así el grinch provocará desastres alucinantes vale tu triángulo vamos vale para descender en medio de la cueva está su tesoro más preciado un superordenador con circuitos integrados en cuanto recoja los trozos de los planos que perdí los meteré en el ordenador para que los guarde para mi fabricará mis artefactos en un abrir y cerrar de ojos vale te tengo que apretar esto binoculares hola vale o sea esto es cuando tenga el tema este de los planos no venga madre mía con los tiempos de carga eh por favor el juego no me está pareciendo malo en absoluto me está pareciendo para lo que hemos visto el grinch ha inventado un enorme sistema de vacío por sus miles de tubos llegará hasta los who sin hacer mucho ruido al principio solo el camino hasta whoville puedes ver pero poco a poco más rutas verás aparecer tienen que hablar así con con rimas todo el día tío bueno es un juego infantil así que eh estaba diciendo que me estaba pareciendo bastante divertido y están bien hechos pero tienen algunos defectos hay demasiadas escenas el doblaje es mejorable es de luego los controles no son malos pero por ejemplo para el tema este de las palancas o sea si apretar solo el triángulo vale pero porque tienes que apretar triángulo y luego y luego otro botón sabes moverlo o o con la piedra aquella que movimos son cositas así que podrían haber mejorado vale whoville ah vale ya entiendo por qué los llaman who que es quien en inglés pero que está muy bien el juego eh está pareciendo divertido al juego de whoville nos aproximamos donde todos los who's se abrazan como hermanos el grinch no soporta esta idílica estampa tanta felicidad y alegría le espantan toda esa algarabía ni siquiera le afecta para él la soledad es la solución perfecta al tiempo que evita con ellos mezclarse sus regalos de navidad se propone llevarse el centro el centro de whoville a ver desordenar las cartas esto lo podré ver luego no las cartas romper anda que hay objetivos romper todos los regalos 500 que dices macho que pasada ¿no? vale volver al juego misiones tal pues venga vamos a ver si encontramos esa risa vale es la del grinch anda la música una cabina de teléfono supongo a ver este es el lugar ideal para disfrazarse ¿no? vale ¿y cómo nos disfrazamos? madre mía vale pero los who's al grinch temen no importa su edad pero esperan con abrazos poderlo cambiar él tiene que idear varias formas de intentar de las amables garras de los who's escapar wow tío vaya ritmo tenía el chiquillo ¿eh? vale tengo que tener algún tipo de disfraz ¿no? entiendo para o sea que no tengo para para eso ¿no? porque si me pillan aquí los who's me van a dar para el pelo vamos o sea necesito el disfraz este ¿no? oye ¿y esto? ¡eh! ¡bicho! asqueroso ¡uh! que me mata tío tío venga ya pero ¿cómo mato a este? hijo de hijo de su mamá ah vale que lo he matado ahí con mi aliento joder tío que me van a matar a este paso vale el perrillo ahí está veamos veamos muñeco de nieve ¿puedo hacer algo con esto? no vale ahí está ¡eh! 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 ¡bicho! que te echo mi aliento cabrón ¡oye! ¿quién eres grandullón? ¡no! ¡no! ¡quieta! vale tío que le puede un niño el Grinch el Grinch consulta sus tareas en el libro de misiones así no se le olvida ninguna de sus acciones romper los regalos causar grandes destrozos tan solo pensarlo le llena de alborozo mi gozo en un pozo a ver vamos a romper esto ya tenemos una y son 500 imagínate tío tío pero ¿qué clase de villano es este que le puede un niño? ¿de verdad? el Grinch ha encontrado un huevo podrido cógelo seguro que le puedes sacar mucho partido a pesar de ser frágil muy útil te será en los artefactos del Grinch de combustible servirá vale y si me matan en un juego infantil es que ya me retiró de los videojuegos a ver esto que es un huevo podrido vale ¿y cómo los tiro? a ver pero o sea ¿para qué sirve el huevo podrido tío? a ver venga 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 Max vale ah que el perro también los puede romper está ahí bailando mira y lo bueno de Max es que este es quien será el alcalde de aquí ¿o qué? vale joder pues voy a ir con este porque es más rápido y encima pues ¿veis? no me hacen nada los huesos así que ¿qué sentido tiene ir con el Grinch? supongo que habrá cosas que les rompo los regalos y la gente ahí bailando es mejor ir con con este con el perro supongo que tendrá algún tipo de habilidad que será útil vamos pero que para ir así y dar vueltas es mejor ir con el perro a ver venga vamos este no lo puedo romper el tío está ahí con su ritmo bailando reggaetón haciendo twerking venga rompe esto vale o podrido no sé cómo usarlos por cierto madre mía tío hay que ver de alguna manera servirá para algo supongo a ver venga otro regalo tío y 500 de estos tío o sea muere para romper todos vale hay uno que no sé cómo llegar venga vamos venga ahí tenemos uno otro joder por favor vale un poli solo soy un perro no me pegue por favor vale podemos subir madre mía estoy aquí causando el destrozo el verdadero villano es el perro este el grinch es un niño al lado del perro es una monja de la caridad a ver vale otro huevo podrido de estos vale otro regalo no está mal el juego se lo han currado bueno se lo curraron en su momento hace 15 años o algo así cuando salirse este juego a ver pero que me está sorprendiendo para ser un juego así infantil muy divertido bien hecho doblado aunque el doblaje bueno mejor no hablo del doblaje aunque yo soy de los que prefieren un mal doblaje a dejarlo en inglés pero bueno también es verdad que te pueden dar la opción a ver joder por favor la cámara la cámara la verdad es que también es mejorable digo que me gusta que tienen la opción a ponerlo en inglés o en japonés o en lo que sea pero que tienen esa opción y más hoy en día que con los blu-ray y tal pues hay espacio no hay problema para que te dejen poner varias voces a ver falta algo es que ya estoy hasta perdido vale aquí hay otro recalo otro aquí mirad he estado como 5 minutos dando vueltas por aquí y solo he conseguido 38 y son 500 es que no me cuadra esto vale hay un huevo podrido ahí no pasa nada es que se regeneran ahora que me fijo vale no a ver me ha regenerado la vida porque a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver opciones vibración no no se pueden ver los controles aquí vale misiones perfecto vamos a ver que podemos hacer desordenar las cartas esto será en los buzones que me he encontrado romper los muñicos es muy importante romper los muñicos de niebla que me los he encontrado pintar pósteres del alcalde vale el tío feo así que era el alcalde lanzar huevos a las casas así que esto supongo que será en un momento determinado estropear la estatua del alcalde adelantar madre mía tío eres es muy malo eres un super villano Hitler a tu lado era un me toques era un mierda tío a ver tío toma y bueno ya he descubierto como romper los muñecos estos vale lo bueno del Grinch es que puede saltar ¡ay! y se puede colgar madre mía tío que poder no 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 me ves vale perfecto bueno pues básicamente ya veis que no sé muy bien cómo a ver Augusto Mayohu te desea unas felices navidades tío pero qué dices hombre a ver había que romperlos o algo así o hacer o hacer algo ¿no? a ver a ver ¿cómo? había que hacer algo con esto tío ¿necesitaré algún objeto para esto? pues igual sí ¿eh? porque vamos vale a ver me subo joder otro niño de esos están por todas partes anda me dejé un regalo con el perro leer el anuncio no puedo esperar tanto tiempo debe de haber algún modo de cambiar la hora de ese reloj vale por eso te decía que una de las misiones era eso a ver tío por favor colabora colabora eh toma a ver madre mía tío madre mía no sé cómo lanzar los huevos estos ¿eh? otro más vale que no hace falta hacer el el este con o sea el doble salto este joder tío por favor a ver tío no me sigas por favor vale hay un buzón perfecto no es un buzón si no desordenar las cartas era una de las misiones esto tiene pinta de buzón pero no sé no me hagas mucho caso a ver veamos veamos romper estropear pintar claro necesitaré pintura supongo vale y el tema de los huevos como va que no no me entero a ver joder madre mía tío el control el control venga ya llevamos seis se llenan diez ah vale vale mira pues aquí tenemos almenda este que no le reconoce uy que no vale que me puedo disfrazar pero que no tengo el disfraz tío que no me sigas vale sería ideal conseguir un disfraz para que no me reconociesen y a ver y esto ah vale esto es para volver y la pintura y ahí hay un pintor así que entiendo que podría ser que podría ser interesante ir para allá y desordenar las cartas debería poder hacerlo genial bueno a ver a ver donde estaba el pintor tío a ver por aquí no puedo pasar no entiendo por qué pero veamos veamos joder vale hay otro otro muñeco de estos se regeneran nadie puede ganar al grinch en sigilo astuto como un zorro se desliza con estilo bueno perfecto vale otro más necesitamos el disfraz pintura también estaría bien a ver abrir la puerta sí es ideal tío pero es que no tengo disfraz así que ya me dirás algunos bribones son torpes bobos y muy lentos pero el grinch los supera con sus ágiles movimientos hay algo ahí se cuelga de cornisas y por un poste se desliza a derecha izquierda sus fechorías realiza vale puedo romper el regalo ese a ver genial girar madre mía tío ¡ah! tío venga ya hombre por favor ¿vosotros veis normal esto? muy bien chicos pues lo vamos a dejar por aquí creo que ha sido un juego bastante interesante y divertido un juego muy complicado por cierto teniendo en cuenta sobre todo que se supone que es un juego infantil hoy en día vamos los juegos incluso dedicados a adultos te dan todo mascado y son bastante fáciles pero me ha sorprendido este juego por eso en todo caso chicos creo que ya hemos visto bastante de este juego lo que os dije al principio del vídeo felices fiestas feliz navidad que os traigan muchos regalos comer muchísimo de noche buena y gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo